Una víctima de 38 años fue apuñalada tras una pelea que ocurrió dentro del restaurante El Tropical en Cape Coral, según las autoridades. Un incidente que ha sorprendido a los hispanos en el área porque el sospechoso sigue prófugo. Un lugar de comida, tragos y música convertido en escena de crimen. Según el departamento de policía de Cape Coral, una persona fue apuñalada el domingo por la madrugada tras una pelea que ocurrió dentro del restaurante cubano El Tropical. El informe detalla que la víctima tiene 38 años y fue apuñalada con un cuchillo y fue infligido dos veces en el área de la costilla y detrás del hombro. Cuando llegó la policía estaba perdiendo la conciencia, mientras que el oficial aplicó presión sobre sus heridas, por lo cual fue llevado al hospital Gulf Coast. La policía dice que los testigos no dieron información sobre el sospechoso y que aún no han dado con su paradero. Tigre es el que evita el pleito, no el que lo hace. Hispanos de la comunidad dicen que se sorprenden de este incidente. Me sorprende porque esta es una zona bien tranquila, ya yo tengo 10 años viviendo en el condado y mis primeros 4 años fui viviendo aquí en Quecora y esto era una zona totalmente de tranquilidad. O sea, ahora al ver eso me siento como que sorprendido. Que nunca habían visto un incidente como este en el área. Sí, es un poco sorprendente porque esta área es muy quieta. Normalmente no tenemos esa actividad en esta área. Jorge Vinci dice que le sorprende los hechos porque siempre visita esta plaza y se siente seguro y que es un lugar tranquilo. El sospechoso en este caso enfrentaría cargos de agresión agravada con un arma mortal. Cualquier persona con información debe informar a las autoridades. Desde la ciudad de Cape Coral, Rodariz Richardson, Noticias Wink.